Estoy brillante y resplandeciente el día de hoy No se crean chicos, probablemente les acabo de quemar la retina con el brillo de esta imagen A ver, vamos a modificarlo un poco Yo creo que ahí está mejor, ¿no? La razón de que el día de hoy esté yo tan brillante y resplandeciente Y con este hermoso peinado Quiero comentarles que había comenzado a grabar este video con anterioridad Y tenía el pelo suelto y según yo estaba intentando verme bien para la cámara Y al final acabé con este hermoso peinado Y la razón por la que estoy enfrente de la ventana que me hace ver un poco brillante Es porque estamos a 5 de octubre 5 de octubre Y aquí en mi ciudad estamos a 31 grados centígrados 31 grados Yo ya les había comentado en alguna ocasión Estoy segura Que en otros videos lo he comentado Pero para aquellos que son nuevos O más o menos recientes en el canal Y no lo sabían Soy una persona que no tolera el calor Amo el frío Soy una persona de frío Soy feliz 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 De que los tengo De que los tengo 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 No, sí Soy muy feliz Cuando hace frío Es mi temporada favorita Lo que es otoño e invierno Que ahorita Aunque Teóricamente Estemos en otoño Con esto del calentamiento global Y que las estaciones Se han ido recorriendo Pues ahora Me gustan más El invierno Y la primavera Porque es cuando hace más frío Ahora Pero es que 5 de octubre Y 31 grados centígrados Aparte de que Los mosquitos Son insoportables El calor El sudor Ay, no sé El calor Me pone muy de malas Y yo sé que van a pensar Algunos de ustedes Ay, qué negativa No, no es que sea negativa Es que mi cuerpo Realmente Mi cuerpo No tolera El clima caluroso Sí, me encanta Que el día Esté soleado Y sé que el sol Es algo Que pone a la gente Alegre Y ayuda A las plantas Y a los animalitos Y sí Simplemente El calor No es para mí Yo soy alguien Que disfruta El clima frío Y no puedo Esperar A que empiece El frío De todos modos Agradezco Eternamente Al universo Por darnos Días soleados Solo Ojalá No fueran Tan calurosos Pero en fin Agradezco Al universo Por el sol De todos modos Es solo Ese pequeño detalle No soporto El calor Y luego Me pasa Muy extraño Bueno, no es extraño Porque Entiendo La Fisiopatología Detrás de lo que me pasa Igual a que muchas personas Les pasa en verano Cuando hace mucho calor Se me baja mucho La presión Arterial Y Ando así como Como toda Atontada Mariada Así que siento que me voy a desmayar Me siento débil Y todo esto Pasa por Golpes de calor Que me dan Porque Soy muy flaca Es algo que le pasa mucho A las mujeres Con Bajo Índice De masa corporal Cuando hace calor Se te baja la presión Y luego Andas así Muriendo Lo pequeño Detalle Interesante De mi Pero bueno En fin Este video No No se iba a tratar De El calor Solo Fue Comentario De porque Estoy tan brillante El día de hoy Pero Bueno Claramente Este día Entonces Esta es Otra versión De las Pláticas De medianoche Pero Versión Pláticas De mediodía Hubo varias Personas Que me dijeron Que si podía Hacer un video Comiendo Comitas Como lo había Comentado Ahora Para serles 100% 100% Honesta No me acuerdo En que momento Comenté Que iba a hacer Un video Comiendo gomitas Pero No tenía gomitas En mi casa Y ahorita No tengo carro Para ir a la tienda No tengo una tienda Tan cerca Como para irme Caminando Y si me fuera Caminando Probablemente Terminaría Muy de mal humor Porque hay mucho sol Entonces Tuve que Buscar Una alternativa Para el video De hoy Que de todos modos No se preocupen Si voy a hacer Un video Comiendo gomitas Para las personas Que me lo han pedido Pero bueno En esta ocasión No tenía Gomitas Así que Opté Por estas Pastillitas Que la gente De México Lo más seguro Es que las reconozcan Se llaman Aciditas Y aquí en México Es muy común Que te las dejen En las bolsitas De dulces De las piñatas Es uno de esos Dulces Que tu nunca sabes Como aparecen En tu casa Porque nunca Las compras En una tienda Pero de alguna manera Aparecen Ahora Antes Era común Que me las dieran En las bolsitas De dulces De las piñatas Pero hace Años Años Que no voy A una piñata Entonces No se De donde salieron Pero no están Rancias Entonces Tienen que ser Más o menos Recientes Y realmente Son muy buenas Nada más Que le pintan La lengua de color Y bueno Como están Ahora si Ya que me aventé Mi speech Random De inicio Como están Espero que estén Muy bien En esta ocasión El video De hoy Es con El Jetty Porque No tengo Computadora Para Editar Los videos De El Tazca Porque Mi computadora Se quedó Obsoleta Hace muchos años Mi computadora La compré En el año 2007 Bueno Me la compraron Mis papás En el año 2007 Entonces Ya llovió Hace muchos años Se quedó Obsoleta En el sistema Operativo Y no puedo Bajar Programas De edición De video Porque Requieren Un sistema Operativo Más reciente Y pues No lo puedo Descargar Así que Dependo De la computadora De mi hermano Para editar Los videos Y no Cuento Con ella El día De hoy Y quería Grabar un video Para el canal Así que El Yeti Es la Solución Porque Con el Yeti Poco Grabar La imagen Y el audio Al mismo Tiempo Y no Tengo Que editarlo Para Sincronizar Ambos Entonces Es por eso Que el video De hoy Es con El Yeti Y pues Si Es un video De Pláticas De mediodía Y Para este video Pensé En hablar De un tema Por el Que He pasado Recientemente Y Que Estoy segura De que Muchas Personas Si no Es que Todos Lo hemos Vivido Al menos Alguna vez En nuestras Vidas Y Es Acerca De Sentirse Rezagado En la Vida O Sentirse Presionado Por Ir Más Deprisa Ahora yo Creo que Todo Lo que Los que Hemos Pasado Por Esta etapa Creo que Es una etapa Que Es como Un trigger Para Este tipo De pensamientos O De sentimientos Porque Siento que Cuando Estás Estudiando Mientras Estás En la Escuela Sientes Que Tienes Como Te brindas Cierta Seguridad Vaya Porque Sabes Que Te estás Dedicando A la etapa Que te Corresponde Que es Estudiar Y Esa es Tu Principal Responsabilidad Obviamente Hay personas Que Mientras Están Estudiando Trabajan O Hacen Otras Cosas Fuera De Estudiar Pero Hablando En un Aspecto General Desde Que Entras Al Kinder Y Hasta Que Terminas Idealmente Una Carrera Universitaria Pero Puede Ser Hasta Cualquier Nivel Ya Sea Secundaria Primaria Secundaria Prepa Universidad Pero Hasta Ese Momento Tienes Cierto Colchón De Seguridad Porque Sabes Que Te Estás Dedicando A Lo Que Te Tienes Que Dedicar Y Esa Es Tu Responsabilidad Y Como Que Tus Energías Están Enfocadas En Eso Ahora Perdón Ando Enfermita Todavía Para mi En mi caso Personal Y por lo que He visto Con mis compañeros De generación De carrera Ahora Que Nos Graduamos Hace Un mes Entramos A una etapa Que Yo siento Que Psicológicamente Es complicada Porque Pierdes Por primera Vez Pierdes Por Completo El Colchón De Seguridad Que Te Daba Saber Que Estabas En La Escuela Y Te Enfrentas Ahora Si Al Mundo Real Yo Se Que Hay Personas Que Se Enfrentan A Esta Etapa Antes Las Personas Que Estudian Hasta Primaria Secundaria O Prepa Viven Esta Etapa Desde Antes Pero Yo Voy A Hablar De Mi Caso En Particular Y De Lo En Mi Entorno Personal Y Pues En Mi Caso Corresponde Ahora Que Termine Mi Carrera Universitaria Y Lo Veo Con Mi Generación Pero Específicamente Con Mi Generación De Medicina Y Esto Tiene Mucho Que Ver De Hecho Con El Hecho De Que La Carrera De Medicina Dura Siete Años Cuando Muchas Otras Carreras Duran En Promedio Cuatro Entonces Nuestras Generaciones Reales Las Generaciones Con Las Que Nos Graduamos De La Preparatoria Prendió La Bomba Del Agua De Mi Casa Las Generaciones Con Las Que Nos Graduamos De La Preparatoria En Promedio Terminaron La Carrera Hace Tres Años Entonces Llevan Una Ventaja De Tres Años Sobre Nosotros Sus Compañeros Que Entramos A Estudiar Medicina Ahora Hablo En Promedio Porque Obviamente Hay Personas Que Estudieron Carreras Más Largas Carreras Más Cortas Personas Que Tuvieron Que Truncar Sus Estudios Y Después Continuar Los X O Y No Muchas Variantes Pero Estamos Hablando De Un Promedio De Toda La Generación Entonces En Esos Tres Años Ellos Se Enfrentaron A La Etapa A La Que Nos Estamos Enfrentando Ahora Nosotros La Trabajaron La Sobrepasaron Se Empezaron A Estabilizar Y Bueno Ya Llevan Tres Años De Ir Construyendo Esa Estabilidad Obviamente En cuanto Recién Egresaron Ellos Pasaron Por Exactamente Lo Mismo Que Nosotros Pero Ahora Nosotros Nos toca Enfrontarnos A eso Y Ver A Nuestros Amigos Ya Establecidos Con Un Poco Más De Estabilidad Con Trabajos Con Relaciones Fructíferas Bodas Bebes Buenos Sueldos No Se Como Ya Vaya Con Más Estabilidad En General En Sus Vidas Tanto Profesionales Como Personales Y Todos Nosotros Mi Generación De Medicina Estamos Saliendo Apenas A Lo Que Sería Ya La Vida Real Donde Tú Tienes Que Valerte Por Ti Mismo Con Las Herramientas Que Has Adquirido Hasta Este Momento Y Tienes Que Empezar A Construir Ahora Si Que Todas Estas Fases De Estabilidad Y Bueno Lo He Visto Porque He Platicado Con Mis Amigos De Medicina Estoy Al Tanto De Sus Redes Sociales Sé Que Muchos Se Sienten Igual Que Como Me He Llegado A Sentir Yo En Ciertos Momentos Y Esto Es Que Te Sientes Presionado Por No Tener Esa Estabilidad Y Estoy Segura De Que A Muchos De Ustedes Les Ha Pasado Con Sus Casos En Particulares Donde Sea Que Se Hayan Graduado En El Momento Que Sea Que Hayan Dejado De Tener La Seguridad De La Escuela Y Se Hayan Tenido Que Emprendar A La Vida Real Creo Que Todos Alguna Vez Nos Hemos Sentido Presionados De Esta Manera Y Bueno Yo En Mi Caso Muy Particular Decidí Tomarme Un Año Sabático Sabático En Donde Porque Normalmente Cuando Terminas La Carrera De Medicina Lo Que Intentan La Gente Es Entrar A Una Especialidad Luego Luego Para Continuar Con Pues Con Tu Estudio Para Volverte Especialista Yo En Mi Caso Personal Decidí Tomarme Un Año Sabático Entre Graduarme Y Buscar Mi Especialidad Y Honestamente No Me Arrepiento En Lo Más Minimo Pero Sé Que Hay Muchas Personas Que No Tomaron La Decisión Sino Que La Decisión Fue Impuesta Porque Presentaron El Examen Para El Enarm Que Es El Examen Para Aspirantes A Residencias Médicas Y Lo Presentaron Como 47 Mil Personas Y Solo Se Quedan 8 Mil Entonces Todas Las Personas Que No Quedan En Un Programa De Residencias Entonces La Vida Les Impone El Año Sabático Que Yo Voluntariamente Tomé Entonces Para Mi No Fue Tan Difícil Pero Sé Que A Muchos De Mis Amigos Les Está Resultando Más Difícil Adaptarse Porque No Estaba Dentro De Sus Planes Tomarse Este Año Sabático Sabático Osea Un Año De Trabajar Antes De Seguir Con Tus Estudios Y Yo Lo Que Intento Comunicarle A Mis Amigos Que En Este Caso Quiero Intentar Comunicárselos A Ustedes Es Que Realmente En Esta Vida No Hay No Existe Una Línea Del Tiempo Que Todos Tengamos Que Seguir Como Siempre He Mencionado En Mis Videos Yo Considero Que El Ser Humano Es Tan Complejo Cada Ser Humano Es Tan Rodeado De Tanta Complejidad Que Es Imposible Querer Meternos A Todos En Un Mismo Molde Ahora Yo Comprendo Que Querer Hacerlo Es Lo Que Le Resulta Más Cómodo A Una Sociedad Porque Para Una Sociedad Es Más Fácil Manejarse Entre Más Uniforme Sea Todo Pero No Es Posible O sea No Es Posible Porque Somos Demasiado Complejos No Podemos Tratar Igual A Las Personas Porque No Somos Iguales Entonces Yo Le Digo Mis Compañeros Téense Cuenta Que No Hay Una Línea De Tiempo Establecida Por La Que Todos Tengamos Que Pasar No Tenemos Que Hacer Las Cosas Al Mismo Tiempo Ni De La Misma Manera Y Y Eso Está Bien O sea Está Completamente Bien Que Tú No Vayas Al Mismo Paso Que Tu Compañero ¿Por Qué? Porque Ni siquiera Tienes Por Que Vivir La Vida Igual Que Tu Compañero Porque La Sociedad Lo Piensa O Porque Es Como Normalmente Se Hacen Las Cosas Vaya No Tenemos Que Seguir Como Que Estos Moldes Impuestos Por Tantos Años De Tradición Social Siento Que Muchas Veces Nos Presionamos Innecesariamente Porque Nadie Va a hacer Las cosas Al mismo Ritmo Ni De La Misma Manera Que Otra Persona Simplemente Porque Tú Eres Un Ser Completamente Diferente Y Muchas Veces Nos Dejamos Llevar Y Pensamos Sobre Todo En Estos Tiempos De Red Sociales Porque La Gente Pone En Sus Red Sociales Como Una Imagen Y Todos Intentamos Mantener Esa Imagen Cuando Muchas Veces Son Puras Apariencias Intentamos Aparentar Que Tenemos La Vida Perfecta Que No Tenemos Problemas Que No La Pasamos Padrísimo Todo El Tiempo Que Todo Es Color De Rosa Cuando En realidad La Vida Tiene Muchísimas Tonalidades De Colores Y No Todo Siempre Es Color De Rosa Y No Tendríamos Por qué Aparentar Una Vida Perfecta Solo Para Que Las Demás Personas Piensen Algo De Nosotros Yo No Soy Así Por lo Menos Y Les Juro Que Es Una Sensación Increíblemente Liberadora No Tener Que No Querer Aparentar Pues Algo Que No Es Real Y Si Hay Personas Que Hay Personas Que Simplemente Les Tocó Tener Una Vida Perfecta O sea Hay Personas Que Realmente Nunca Se Tienen Que Preocupar Por Nada En Sus Vidas Y Que Realmente Esa Imagen Que Nos Muestran En Sus Redes Sociales Realmente Así Es Su Vida Pero No Es El Caso Para Todos Y El Hecho Que Tu Vida No Sea Como Al Molde De Lo Que La Gente Considera Perfecto No Significa Que No Sea Perfecta Porque Las Imperfecciones Que Tiene Tu Vida Es Lo Que La Hace Unica Vaya Entonces Querer Presionarte Por Seguir Una Línea De Tiempo O Cumplir Con Ciertas Expectativas Que La Sociedad Exige No Tiene Ningún Sentido En Realidad Eres Libre De Ir Al Paso Que Vas Y Si A Lo Mejor Muchas Veces Quisiéramos Ir Un Paso Más Veloz Que Más Quisiera Yo Ahorita Que Tener Un Trabajo Es Super Prestigioso Y Ganar Millones De Pesos Y Ser Cirujana Y No Se Tener Una Pareja Tener Hijos O sea Claro Muchas Veces Queremos Esas Cosas Pero Ese Es Nuestro Lado Humano Nuestro Lado Humano Quiere Esas Cosas Porque El Ego Intenta Satisfacer Las Cosas En El Momento Que Las Quiere Pero Si vamos Más Allá Del Ego Realmente Las Cosas Siempre Pasan En El Momento Que Tienen Que Pasar Y Si No Están Pasando En El Momento Que Tú Quieres No No Porque No Vaya A Pasar Sino Porque Simplemente Ese No Es El Momento En El Que Tienen Que Pasar O A lo Mejor En General Simplemente No Tienen Por Que Pasar Y Es Algo Que Es Muy Difícil De Comprender Porque Va Más Allá De Nuestro Entendimiento Humano O sea Nuestra Mente Humana No Es Capaz De Asimilar Eso Es Muy Difícil Bueno No Es Que Sea Imposible Pero Es Muy Difícil Asimilarlo Y Aceptar Y Realmente Decir Eso Que Yo Quería Tanto No Era Para Mi Son Golpes Muy Fuertes Psicológicamente El Más Claro Ejemplo Es Cuando Te Gusta Mucho Una Persona Y Tú Realmente Quieres Estar Con Esa Persona Y Que Las Cosas Funcionen Y Simplemente No Pasa Y Terminas Con El Corazón Hecho Pedazos Pero Que Pasa Por lo General Pasa Un Tiempo Dejas De Sufrir Y Encuentras Una Persona Y Dices Esta Era Realmente La Persona Con La Que Yo Estaba Destinada Estar No La Que Yo Quería En Aquel Momento Y Pasa Con Trabajos Pasa Pasa Con Todo En Nuestras Vidas Que En Ese Momento Nos Aferramos Y Somos Como Niños Chiquitos Y Quiero Que Pase Esto Y Quiero Que Pase Ya Y Ya Lo Quiero Lo Quiero Lo Quiero Ya Y Con El Paso El Tiempo Te Das Cuenta Que Las Cosas De Todos Modos Salen Bien Porque Las Cosas Pasan En El Momento Que Tienen Que Pasar Y Solamente Pasan Las Cosas Que Realmente Tienen Que Pasar Sean Buenas O Sean Malas Que Nosotros No Podamos En Un Principio Comprender Por Que Está Pasando De Esa Manera O En Ese Momento Pues Es Normal Es Algo Que Nos Pasa A Todos Pasamos Por Esas Dudas Pero Yo Les Digo Mis Amigos De Verdad Es Que En Este Momento No Lo Comprendemos Pero Si El Universo Quiere En Algún Momento Esa Claridad Va A Llegar A Nosotros La Claridad De Poder Comprender Por Que Pasaron Las Cosas Como Pasaron Y En El Momento Que Pasaron Y Realmente Yo Con Lo Que Me Quedo Es Con La Tranquilidad De Poner Mi Confianza En Eso De Decir Las Cosas Van A Pasar En El Momento Que Tengan Que Pasar Y Si Muchas Veces Me Siento Muy Frustrada Porque Obviamente Soy Humano Y Mi Parte Humana Sigue Queriendo Las Cosas En El Momento Que Yo Las Quiero Pero Solo Me Tema Un Tiempo De Meditar Y De Realmente Trabajarlo En Mi Mente Y Llega El Punto En Que Digo Ok Andrea No Puedes Estarle Exigiendo Al Universo Que Trabaje A Tu Tiempo Porque Tu Eres Humano Y El Universo Es Perfecto Y Las Cosas Pasan En Tiempos Perfectos Y Es Un Concepto Que Se Maneja Mucho En El Budismo Y La Espiritualidad Ahora Yo Entiendo Que Muchos De Ustedes Que Probablemente No Creen En Estas Cosas Van A Estar Así Como Que Claro Que No Las Cosas Se Consiguen Cuando Trabajas Por Ellas Y Esto Y Lo Otro Todos Somos Libres De Tener Nuestras Propias Creencias Yo Respeto Completamente Lo Sea En Lo Que Tú Creas Y Lo Único Que Pido Es Respeto De Regreso Yo Les Estoy Exponiendo Mi Punto De Vista Y Lo Que Yo Le Comento A Mis Amigos Y En Este Momento Se Lo Comento A Ustedes Porque Sé Que Va a Haber Una Persona A La Que Le Ayude Mis Palabras Sé Que Va Haber Muchas Que No Estén De Acuerdo Yo Con Eso Me Doy Por Bien Servida Y Si Digo Hay Tantas Cosas Que Están Fuera De Nuestro Control Que Lo Mejor Que Podemos Hacer Es Aprender A Disfrutar Los Tiempos A Los Que Estamos Viviendo Las Cosas Que Tal Vez No Eran Como Los Esperábamos Pero No Tienen Por Que De De Ser Buenos Entonces Realmente Podemos Aprender A Disfrutar De La Etapa Que Estamos Viviendo Aunque No Vaya En Línea Con Lo Que Consideraríamos Normal Hay Que Hacer Lo Mejor De Lo Que Tenemos Y Trabajar Activamente Por Lo Que Queremos Obtener Pero No Presionarnos Por Pensar En El Resultado No Hay Que Pensar Nada Más En Lo Que Queremos Llegar A Tener Y En Que Momento Sino Simplemente El Día De Hoy Hacer Lo Que Pueda Por Mi Objetivo Sin Presionarme Por Pensar Si El Día De Mañana Lo Voy A Obtener Porque No Tenemos El Día De Mañana Asegurado Puedes Salir De Tu Casa Y Te Atropella Solo Viviste Angustiado Por Pensar En El Resultado Ansioso Por Querer Obtenerlo Cuando Tu Querías Miserable Por No Estar Disfrutando De Lo Que Tienes En Ese Momento Entonces Si Ni Si Tenemos Asegurado El Día De Mañana Lo Mejor Que Podemos Hacer Es Disfrutar El Día De Hoy Trabajar Por Lo Que Quieres Lograr Porque Si El Día De Mañana Te Atropella Un Trailer Y Te Mueres Lo Único Que Te Vas A Llevar Es La Satisfacción De Saber Que Tu Estabas Haciendo Algo Por Lo Que Querías Obtener Porque Nunca Ibas A Tener La Seguridad Realmente De Obtenerlo Lo Más Que Te Puedes Llevar Es La Satisfacción De Que Hoy Día Hoy Estás Haciendo Lo Que Quieres O Trabajando Por Lo Que Quieres Pero Disfrutando Del Momento En El Que Estás La Vida Es Demasiado Corta Demasiado Corta Para Estar Pensando En El Día De Mañana Por Sentirte Apresurado Y No Aprender A Disfrutar Del Momento Otra Cosa Mis Amigos Por Esta Misma Presión Se Dejan Llevar Por Ese Sentimiento De Frustración Y De Sentir Que Tienen Que Hacer Más Y Que Tienen Que Lograr Más Porque Tienen Que Estar A Cierto Nivel Cuando Ese Nivel Es Inexistente O Es Una Formación Mental Que Empiezan A Hacer Cosas Que Ni Si Quiera Los Hacen Felices Toman Trabajos Que No Es En Lo Que Quieren Trabajar Solo Porque En Ese Momento No Tienen El Trabajo Que Quieren Entonces Empiezan A Ser Propensos A Con 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 Cosas Que Realmente No Los Llenan Nada Más Para Obtener Un Fin Tú Dices La vida Es Demasiado Corta Como Para Estar Tomando Opciones Conformistas Solo Porque Te Sientes Presionado Por Una Línea De Tiempo Que Ni Siquiera Es Real Hay Están Trabajando En Consultorios De Farmacia Donde Los Obligan A Llenar Recetas Con Medicamento Que El Paciente No Necesita Solo Para Que La Farmacia Tenga Más Ventas Y Se Sienten Miserables Y Se Sienten Miserables En Sus Trabajos Pero Están Ahí Y No Saben Si El Día De Mañana Los Va Atropellar Un Trailer Y Se Van A Morir Y Lo Único Que Hicieron Fue Conformarse Con Un Trabajo Que Los Hacía Miserables Solo Porque Se Sintieron Presionados Por Cumplir Ciertas Expectativas Expectativas De Quien Realmente A quien Le Importa Si Lo Que Debería Importarnos Es Estar Contentos Con Lo Que Estamos Haciendo Sentirnos Plenos Ahora Yo Comprendo Que Muchas Veces Dices Bueno Es La Necesidad Es Que Necesito Dinero O Sea Lo Necesito Para Vivir Para Comer Para Mantener Una Familia Yo Comprendo Que Existe Esa Parte De La Presión Muchas Veces Que No Es Meramente Sobre La Línea De Tiempo Sino Que Realmente Tienes La Necesidad De Proveer Por Alguien Mas Pero Hay Muchísimas Opciones Que No Tienen Que Llevarte A Ser Miserable Y A Lo Mejor Al Principio Da Un Poco De Miedo Pensar Voy A De Este Trabajo Que Me Hace Miserable Por Buscar Algo Que Me Llena Pero No Es Así Tengas Tengas Quedarte Haciendo Nada A Lo Mejor Por E Yo Digo Necesito Un Trabajo Porque Necesito Dinero Pero No Me Quiero Meter A Trabajar En Una Farmacia Entonces Pensé Que Otra Habilidad Tengo Que Pueda Explotar Y Que No Me Vaya A Ser Miserable Y Me Metí A Dar Clases De Gimnasia Otra Vez Para Que Para Poder Obtener Dinero Sin Ser Miserable Y Actualmente Pues No Estoy Ejerciendo La Carrera De Medicina Estoy Yendo A Ayudar En Cirugías Pero Eso No Es Pagado Eso Lo Hago Más Porque Me Llena A Mi Pero De Todos Necesitaba Obtener Ingresos De Algún Lugar Así Que Opté Por Clases De Gimnasia Vaya O Sea Es Cuestión De Pensar Que Puedo Hacer Que No Me Vaya A Ser Miserable Para Cumplir Mis Necesidades Yo Les Aseguro Que Puede Padecer Muy Difícil Pero No Es Imposible O Sea Si Si Hay Opciones Porque Porque Yo Comprendo Que Hay Personas Que Su Principal Motor Es Proveer Ya Sea Para Si Mismos O Para Sus Familias Pero Luego Uno Lo Ve Que Si Están Metidos En Algo Que Los Hace Miserables Por Esa Presión Empiezan A Fallar En Otras Areas Porque Se Sienten Miserables Su Esposa Lo Nota Sus Hijos Lo Notan Después Vienen Problemas Familiares O sea Es Algo Que Involucra Muchisimos Más Aspectos Entonces Yo Invito A Las Personas Que Estén En Esa Situación En Particular A Realmente Sentarse Hacer Una Lista De Las Habilidades Que Tienen De Los Talentos Que Podrían Explotar Y Pensar En Cual De Esas Se Sentirían Mejor Y Es Viable A Lo Que Están Haciendo Actualmente Vaya Yo Sé Que Hay Personas Que No Pueden Dejar Su Trabajo Así De La No De La Mañana Y decir Voy En Busca De Mis Sueños Porque Tienen Ciertas Necesidades Que Cubrir O sea Tampoco Se trata De Me vale Madre Voy a Dejar Todo Y A ver De Que Comemos No Vaya Se trata De Buscar Maneras Buscar Soluciones No Hay Un Molde Para Todos De Como Poder Actuar Sino Cada Quien Tiene Que Buscar Dentro De Si Mismo Y Ver De Que Manera Puede Ir Actuando Para Lograr El Objetivo Que Ser Feliz Realmente Ese Ese Es El Objetivo Ser Feliz Y No Sentirse Presionados Yo Creo Que Vivimos En Un Mundo Que Se Mueve Demasiado Rápido Y Que Sentimos Que Constantemente Nos Están Exigiendo Más 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 Y Ese Modelo De Perfección Y De Vida Perfecta Que No Es El Mismo Para Todos Y No Tiene Nada De Malo No Se Esa 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 Cuenta No Hay Nadie Llevando La Cuenta No Te Tendrías Por Que Comparar Con Nadie Rezajado Contra Quien Si no Tienes Por Que Compararte Contra Lo Que Tu Piensas Ese Es Yo Creo Que Ese Es El Objetivo Más Difícil De Realmente Cumplir El No Presionarte Ante Ti Mismo El Lograr Comprender Que Los Tiempos No Siempre Van Como Nosotros Mismos Queremos Pero Que Eso No Significa Que No Sean Perfectos Ese Es El Verdadero Reto Ahí Pero Bueno Chicos En Fin Si Este Video Era Como Más Ya Saben Pláticas De Medianoche Pero Pláticas De Mediodía Pequeño Video Random No Con Fines Específicos De ASMR Pero Siganme Dejando En Los Comentarios Del Post Que Hice En Mi Sección De Comunidad Las Ideas De Los Videos Ahora Si De Los Videos ASMR Como Tal Que Quieren Ver Durante El Mes De Octubre Y Yo Haré Todo Lo Posible Por Cumplir El Mayor Número De Peticiones Y Si Pero Pues Mientras No Se Quería Platicar Con Ustedes Este Tema Y Recuerden Que Si Van A Hacer Un Comentario Expresando Una Opinión Diferente A La Mía O O A La De Otro Suscriptores Que Estén Comentando Recuerden Hacerlo De Manera No De Manera Hostil Que Sea De Manera Constructiva De Manera Positiva Porque Voy A Eliminar Todos Los Comentarios Negativos U Hostiles O Irrespetuosos Porque En Este Canal No Hay Lugar Para La Negatividad Y Las Malas Vibras Así Cualquier Cosa Que Quieran Expresar Por Favor De Manera Respetuosa Y Si Eso es Todo Les mando Besos Y Nos Vemos Muy Pronto Y Y Y